Hola gente de Youtube ¿Cómo andas? Hoy vamos a hacer chistes malos Tú empiezas mejor ¿Qué le dijo la hija a la madre? ¿Qué le dijo? Le dijo Mamá, pasame las galletitas Pero la hija le dijo La madre le dijo Hija, ahí están, al lado tuyo Pero no puedo mami No tengo brazos Miren que yo no sé hacer muchos buenos chistes Mi hermano es un buen chistoso, pero no tanto Yo solo hago cualquier cosa Pero esto no va a ser ningún chiste A ver Lucas ¿Qué le dijo el dinosaurio Al Velociraptor? Eh Velociraptor Vení para acá ¿Pero por qué? Para que te pueda comer boludo Que necesito comida Que no entendés que soy grande Bueno, te toca ¿Qué le dijo Pirlo a otro Pirlo? ¿Qué le dijo? Para que tire el centro ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo la mujer? Es frano Había una mujer que estaba Que habían dos hombres Y tenía que elegir Había uno que era tremadamente friki Y feo y horrible Y otro que era Que tenía músculo Y era grande Y le dijo Elegíme a mí A mí, nena Yo tengo músculo Y un auto grande ¿Y qué? No, no No, vos no Me dijo lo otro Porque tiene la Playstation 3 Y además tiene juego de Call of Duty Eso sí quiero ver un nombre Un Call of Duty Y una que Uno que tenga una buena cabeza No una cabeza de boludo Bueno ¿Y qué le dijo Homero Sinso El otro Homero Sinso? ¿Qué le dijo? Que me como la rosquilla ¡Oh! Bueno Ese fue el video de hoy Gracias por... Espera, espera, espera Espera, espera A ver Última cosa Miren, miren esto Escuchen Aunque nosotros alguna vez No podremos grabar videos Porque... Ya sé que estos videos Son algo raro ¿No, Luca? Pero... Como sea Alguna vez Se lo vamos a grabar Cada semana Y... Les avisamos Que lo vamos a grabar Lo más rápido Y... Tal vez le saquemos una sonrisa Y todo eso Bueno Bueno... Chao Que le vaya bien Suscríbanse Y comenten Chao Bye